Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta emisión informativa que Global Energy TV hace posible para ti, que te interesa todo lo que sucede en el sector energético. Yo soy Cristal Mendíbil y estas son las noticias. El Consejo de Administración de Protexa aprobó el nombramiento de Roger González Lau como nuevo director general de la empresa, posición que ocupaba Rodrigo Lobo Morales. A partir de ahora, Rodrigo Lobo será exclusivamente presidente del Consejo del Grupo Regio Montano, cargo que desempeñaba a la par de la dirección general. Roger González Lau es consejero independiente del Instituto Mexicano del Petróleo y presidente de la sección mexicana del Consejo Binacional de Energía México-Estados Unidos, al encabezar la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Además, es líder de la sección de energía del US-México CEO Dialogue y miembro del Consejo Binacional de Energía México-Alemania. El gobierno del estado de Jalisco anunció que interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que invalide el acuerdo emitido por la Secretaría de Energía, mediante el cual se imponen restricciones al desarrollo de nuevas centrales de generación de energías renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares considerados congestionados o con poca capacidad de transmisión. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien actualmente coordina la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático en la Comisión Nacional de Gobernadores e Integra la Alianza Mexicana de los Gobernadores Mexicanos por el Clima, detalló que el acuerdo afecta la facultad concurrente de las entidades federativas en materia de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruyó a la Comisión Reguladora de Energía dar a conocer las políticas públicas o proyectos que lleva a cabo esta administración para alcanzar la meta de 35% en la generación eléctrica proveniente de energías limpias para 2024. El comisionado presidente del INAE, Francisco Javier Acuña, subrayó que la información solicitada cobra particular relevancia ante la crisis internacional de hidrocarburos y los problemas relacionados con la producción de energías no renovables, puesto que los datos requeridos están relacionados con las políticas públicas o proyectos que lleva a cabo esta administración para la generación eléctrica proveniente de energías limpias. Como respuesta a la intención del Gobierno de México de frenar las inversiones limpias, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró que impulsará la aplicación de un impuesto a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, así como sus proveedores, por utilizar combustóleo para generar su producción. El mandatario aclaró que dicho impuesto no impactará en el recibo de luz de los hogares y empresas, añadiendo que la obligación fiscal va dirigida a las industrias que contaminan el medio ambiente y dañan la salud. Precisó que los recursos adquiridos se destinarán a promover la generación de energías limpias, la reducción de gases contaminantes y al cuidado del medio ambiente. En marzo del 2019, con la realización de la primera Expo Oil & Gas México, Oil & Gas Alliance mostró al sector energético su innovación en el primer evento del país donde las mesas de negocios y las cadenas productivas fueron el centro principal de toda la industria, mientras que para el mes de diciembre presentó el primer evento en México especializado en FPSO para la industria costa afuera. Hoy, ante la pandemia, la ruptura público-privada y la peor caída de los precios del barril, Oil & Gas Alliance mantiene el compromiso de buscar la unidad en el sector energético mexicano. Vapor México es un llamado a trabajar en conjunto para que, aún en este 2020, el sector energético mexicano público y privado haga contrapeso y muestre la experiencia de la industria mediante un evento que permita encontrar las relaciones, oportunidades económicas y de inversiones para los intereses y el bienestar de la industria. Es la información al momento y si quieres estar bien enterado de lo que sucede en el sector energético, síguenos en nuestras redes sociales Global Energy TV y en nuestro canal de YouTube. Ahí te esperamos. Suscríbete. Hasta la próxima. Transportes Aéreos Pegaso es líder en servicios de vuelos costa afuera a plataformas petroleras, transporte ejecutivo y de carga. Con una combinación única de artesanía y última tecnología, los helicópteros de transportes aéreos Pegaso redefinen el paradigma del vuelo.